Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita, Sin Seno Sea y Paraíso, nueva temporada. Bueno amigos, hablemos de Sandy. Sandy es un nuevo personaje de esta nueva temporada de Sin Seno Sea y Paraíso, casi ya una de las mejores amigas de Catalina la Mediana. Como saben, es una amiga de la universidad, pero es un personaje que está siendo muy visto en esta nueva temporada, ya que Catalina le está empezando a confiar todos sus secretos, hasta le pidió que le ayudara a secuestrar al bebé de Mariana para hacerle la prueba de ADN. Como sabemos, Valentina era la que le iba a ayudar, pero lamentablemente Valentina ha sido secuestrada por Martín. Ahora miren la foto de Laura pequeña, y también miren la foto de Laura ya grande que va a ingresar en esta nueva temporada. Y también miren la foto de Sandy. Son algo parecido amigos. Como sabemos, Sandy es una nueva protagonista de Sin Seno Sea y Paraíso y mucho está dando que hablar, ya que es una de las confiables de Catalina la Mediana. ¿Será que Sandy es la hija de Laura? Bueno amigos, déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Será o no será hija de Laura? Voy a estar dando corazoncitos a los mejores comentarios. Como sabemos, esta nueva temporada ha venido lleno de sorpresas, así que no te lo puedes perder amigos. Por mi segundo canal estoy subiendo todos los capítulos diarios, que los vas a tener en la descripción del video. Si te gustó no olvides dejar tu super like y si no estás suscrito, suscribirte que siga sumando esta hermosa familia. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.